El presidente del partido Arena, Mauricio Interiano, aseguró que según sus datos preliminares, la fracción estaría obteniendo dos escaños más dentro de la Asamblea Legislativa, con lo cual serían 37 diputados del partido tricolor. A pesar de las proyecciones, Interiano llamó a los demás partidos y miembros de su partido a mantener la calma y esperar por el escrutinio final. Ya vemos, todos los que estuvieron en mesa se dan cuenta de lo complejo que es el poder llenar las actas y ahora lo que toca es tomarnos el tiempo, con paciencia, con prudencia, para permitir que el escrutinio final se dé, con presencia de las distintas instituciones, de los partidos políticos, para asegurarnos que al final los resultados que se den sean lo que realmente refleje la voluntad de los salvadoreños. Así que por eso reitero el llamado a que tengamos paciencia y esperemos a que el proceso se dé. Durante la conferencia Interiano también se refirió al FMLN y les hizo una invitación. Quiero aprovechar también para felicitar al FMLN y su secretario general por haber reconocido los resultados de estos comicios como muestra de la democracia que vivimos en este país y de la misma manera quiero hacer una invitación también para que al secretario general del FMLN para que nos juntemos y comencemos desde ya a construir acuerdos y a seguir buscando soluciones para nuestro querido El Salvador. Este es un informe de la prensagrafica.com